Gracias al Fono de Denuncia, el más 569-3956-5089, recibimos la alerta de que en el sector de Las Salinas, en la Comuna de Niña del Mar, en un local, se estaba desarrollando una fiesta clandestina. Es por eso que rápidamente, equipos de la Seremia de Salud, en conjunto con carabineros, concurrieron al lugar, identificando que efectivamente había un local que estaba funcionando como APAP. Es por eso que iniciamos el respectivo sumario sanitario, ya que este tipo de locales no pueden funcionar en comunas que están en fase 2, en la etapa de transición, y realizamos la prohibición de funcionamiento, donde además constatamos incumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad, y también identificamos que los trabajadores del local no contaban con permisos para poder desplazarse luego del toque de queda. En ese sentido, el organizador de este lugar arriesga sanciones que pueden llegar hasta las mil úteme, es decir, hasta los 50 millones de pesos. Como gobernación, condenamos tajantemente cualquier incumplimiento sanitario que ponga en riesgo a la población. La Comuna de Niña del Mar está en fase 2, y en esta etapa está estrictamente prohibido el funcionamiento de pubs, discotec y lugares análogos. En el caso del bar Barola, fue gracias a la denuncia anónima que los equipos de salud y carabineros pudieron concurrir la noche de ayer a este local y descubrir que estaría funcionando como pubs, lo que está prohibido en esta etapa y por lo tanto en esta ciudad jardín no puede realizarse. Por esto es que inmediatamente la autoridad sanitaria inició un sumario y la prohibición de funcionamiento por incumplir con los protocolos de higiene y de seguridad. Agradecemos que se haya hecho esta denuncia anónima porque nos ayuda a fiscalizar lugares que podrían estar siendo focos de eventuales eventos masivos. Y llamamos a la población a seguir realizando estas denuncias para que nuestros equipos, que están operativos por supuesto, puedan reaccionar rápidamente y concurrir a este tipo de eventos clandestinos y que están prohibidos. Lo hemos dicho de manera reiterada, aplicaremos todo el peso de la ley para quienes incumplan las medidas sanitarias que están diseñadas para resguardar la salud de toda la población. Reiteramos nuevamente el llamado a todas las personas a respetar estas medidas porque con el esfuerzo de todos podemos salir adelante y enfrentar esta pandemia, ir disminuyendo los contagios y por supuesto siendo fiscalizadores todos para poder salir todos juntos. Gracias. 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 Gracias.